Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos extraviados en la realidad, cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad que cuando un hombre tiene tres novias es el putas, y si la niña tiene tres novios es una puta. Hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca, una gran finca, en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado. Abrimos una licitación y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Ejé, ¿dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Commerce? ¿Dónde está esa plata? Y los colombianos aquí, porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el tío y tira el papel, porque como esto no es mío. Y uno le dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. Ustedes que están esperando que vengan a solucionar el problema, que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie.